Gafa TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico Pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad La academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura Para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico Amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes Bienvenido a Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de Gafa TV Ecuador Esta tarde nos acompaña el doctor Luis Calero, él es analista petrolero El tema, la concesión de la refinería de Esmeraldas y la situación de industria petrolera ecuatoriana Para tratar ese tema, vamos a dar paso a nuestro compañero, como todos los días, Fernando Bienvenido, muy buenas tardes Gracias Galo, gracias a los amigos que nos siguen a través de Gafa TV Ecuador En Ecuador y en el mundo, en su programa de la tarde, Pensamiento Crítico Esta vez vamos a hablar sobre petróleo, sobre la refinería de Esmeraldas y la industria petrolera ecuatoriana Para la cual hemos convocado a un experto en la materia, el doctor Luis Calero Doctor Calero, muchas gracias por el tiempo y la diferencia para Pensamiento Crítico Para comenzar, quisiera preguntarle para ir contextualizando ¿Qué significado, qué representa, qué constituye la refinería de Esmeraldas Para los ecuatorianos, para el Estado y para el presupuesto del Ecuador? Bien, un saludo cordial a todos los televidentes y oyentes Y muchas gracias a ustedes por esta invitación Mire, realmente la refinería de Esmeraldas es un referente en la industria petrolera Y es de todas maneras un elemento fundamental en la economía del país en los últimos 40 años Desde que comenzó a funcionar la refinería de Esmeraldas Realmente su aporte, pese a todos los vaivenes, todos los problemas de carácter operacional De carácter financiero, todas las críticas habidas y por haber Los atacos incluidos, los de antes, los de recién, los que posiblemente vendrán Digo, pese a todo eso, la refinería de Esmeraldas ha sido significativa para la economía nacional La cantidad de barriles de petróleo que ha procesado esa refinería Realmente es impresionante, durante toda su vida útil Entonces, yo creo que cuando hablamos de la refinería de Esmeraldas Estamos hablando de una parte importante de la historia de la industria petrolera ecuatoriana Sí, doctor, quería comenzar por ahí Porque la refinería de Esmeraldas data del primer boom petrolero de 1975 Y comenzó a funcionar en 1977, ¿verdad? Es decir, hace 43 años Hace 43 años Comenzó procesando 55.000 barriles diarios de petróleo Y ahora está en 110.000 barriles Doctor, se dice que desde el 22 de septiembre, desde el pasado 22 de diciembre del martes Está en licitación y a la concesión de la refinería de Esmeraldas Y la adjudicación se dará dos días o cinco días después de las elecciones de primera vuelta El 12 de febrero ¿Qué significa? ¿Qué mismo es esto de la concesión? De la concesión de la refinería de Esmeraldas, doctor Calero, por favor Sí, yo creo en primer lugar que el asunto de las fechas de estas dos días antes, dos después O justo el día de la primera vuelta, etc. Realmente debería ser irrelevante Si es que nosotros considerásemos que Lo que podría hacerse en la refinería de Esmeraldas Es vital, es necesario para el país Si es que vamos a asuntos de carácter político, de carácter coyuntural Obviamente que esas coincidencias tienen y dan mucho para especular y para poder comentar Pero, mire, yo me permito recordar y dar unas cifras para poder entrar en esta materia En los últimos 15 años En los últimos 15 años El país ha importado una cosa de 600 millones de barriles de derivados del petróleo Para satisfacer la demanda interna ¿Por qué? Porque la oferta interna Las tres refinerías No abastecen los requerimientos del mercado interno Entonces, en los últimos 15 años Hemos importado como 600 millones de barriles de derivados del petróleo Diga usted, diésel Diga usted, naftas de Artoctanaque Diga usted, LPG Los tres son los fundamentales que se importan Los tres derivados del petróleo Eso ha significado que del país salgan como 50 mil millones de dólares 50 mil millones de dólares se fueron afuera De esos 50 mil, 30 mil fueron subsidiados Es decir, el fisco recaudó Recuperó apenas 20 mil millones Bien, entonces ese es el contexto en el que se da este proyecto Y no solo este proyecto Porque aquí sería indispensable hacer un poquito de historia Y ver que justamente desde hace 15 años Desde hace 15 años Antes del golpe de estado al coronel Gutiérrez Unas semanas antes Él había expedido un decreto ejecutivo Declarando como obra de prioridad nacional La construcción de una refinería en Jaramijó Entonces ya se pretendía solucionar este problema Estos dos déficits que yo digo que tenemos El un déficit, el de volumen El de cantidad de combustibles Y el otro déficit, el de calidad de combustibles Entonces se pretendía construir una refinería en Jaramijó Vino el golpe de estado Vino el señor, el doctor Palacios Dijo no, no va a eso Vino el economista Correa Con el presidente de entonces de Venezuela Dijeron vamos a construir una refinería acá La del Pacífico La refinería Loyal Par O refinería del Pacífico Y no sepan Todos sabemos la triste historia Que ha significado para el país ese proyecto Luego viene el presidente Moreno El presidente Moreno dice No, no, ya no se llama refinería del Pacífico Ahora se llama refinería de Manaví Y comienza también un itinerante Ministro de Industrias De Comercio Exterior, perdón Y dice Tengo por decenas los interesados En invertir en una nueva refinería Total, nada El año pasado Hace un año y medio Hace un año y medio Aparece por esmeraldas un señor Bulmaro, me parece Algo así Que se llamaba este señor Delgado, un señor delgado Y dice más o menos Yo tengo aquí seis mil misiones Para construir una nueva refinería Aquí Donde está esta planta Luego me van a alquilar Solamente unos tanques Y unas instalaciones auxiliares Y entonces Y apoyado Porque dice que recién le conoció Un consultor Que tenía el presidente Moreno Un señor Cuesta Entonces recién se conocieron Dice No, las refinerías esmeraldas No se va a cerrar Vamos a incursionar en un proyecto ¿No es cierto? Para mejorar la amplia La amplia, etcétera Entonces si usted se percata Esto viene desde hace un año y medio Y se demoraron hasta abril de este año Que el presidente de la república Emite un decreto Declarando Autorizando Declarando la excepcionalidad Y autorizando Que se busque un socio estratégico No es cierto Para Petroecuador Se demoraron tanto tiempo Entonces ahora Al año y medio de eso Estamos todavía conversando Sobre este asunto ¿Sí? Doctor Doctor, eso significa Que los ecuatorianos Somos muy ingenuos ¿O qué somos? En primer lugar Yo recuerdo Yo era joven todavía Cuando era el boom petrolero En los años 70 Qué buena memoria la suya Qué buena memoria Se recuerdo cuando era joven Se hablaba de sembrar el petróleo Se hablaba de la petroquímica Se hablaba de un sinnúmero de cosas Pero hasta ahora Que ya no soy tan joven Usted verá Todavía seguimos hablando de lo mismo ¿Qué intereses hay de por medio Para que no pueda repuntar el Ecuador En el asunto petrolero? Y me hace acuerdo Que por allá En el gobierno Del extinto presidente Roldós Ya se autorizó Se compraron los terrenos Y comenzaba Prácticamente la construcción Del complejo petroquímico Petroquímico Atahualpa Se iba a construir Un complejo petroquímico En la parroquia Atahualpa En la península De Santa Elena Antes de entrar A Libertad A Santa Elena Hay una parroquia Atahualpa ¿No es cierto? Y ahí se compraron los terrenos Asumiendo Que en el Golfo de Guayaquil Había la cantidad suficiente De gas natural Como para poder procesarlo Y entrar en petroquímica Fundamentalmente Polímeros Y Uria Pero Faseció el presidente Hurtado Perdón El presidente Roldós Vino el presidente Hurtado Y dijo No va el proyecto Porque no hay mercado Para eso Y un poco El tiempo le dio la razón Porque El gas del Golfo No aparece Bien Ese es otro De los proyectos Fasecidos En cuanto A lo que sería La industria De la La industrialización Del petróleo En el país Ahora ¿Por qué no? Han surgido Efecto O Continuamos Hablando De lo mismo Más o menos Es porque No ha existido Nunca Nunca Desde que se expidió La ley de hidrocarburos En 1971 Que le expidió Velasco Ibarra No la expidió El gobierno De Rodríguez Lara La expidió Velasco Ibarra Cuando era dictador Él expidió La ley de hidrocarburos Y la ley de creación De CEP Que después vino El gobierno De el general Rodríguez Lara Hizo unas modificaciones Etcétera Ecétera Ese es otro cantar Pero yo digo Desde ahí Nunca ha existido Una planificación Estratégica Una política Integral En materia De hidrocarburos Lo que han existido Son determinadas Expresiones Para los relacionamientos Contractuales Entre el estado Y las compañías Privadas Eso es lo que Que la una modalidad Que la otra modalidad Que aquí le puse Que aquí aparece Que aquí no aparece Pero una política Integral De hidrocarburos No ha existido Y no existe Entonces Ese es parte Del problema De por qué Andamos cada vez A brinco de mata Doctor Volveremos Volveremos Hacia atrás Para hablar de eso Ahora Concretemos un poco Al asunto De la licitación El ministro Ortiz Dice que 25 años Van a entregar A una A una administradora Privada Internacional Que ponga 2.400 millones De dólares Para Mejorar la calidad De los hidrocarburos ¿Verdad? Para mejorar Para hacer reparación Pero no habla De lo que usted decía De la cantidad Así es Para mejorar La cantidad Capaz De que Abastezcan Las tres Refinadoras Del Ecuador Abastezcan El consumo Y la demanda ¿Por qué eso? ¿Por qué se olvidan De eso? Entonces Este es un Proyecto parcial No Ataca Los dos problemas De fondo Cantidad Y calidad Y no solo eso Sino que ataca Parcialmente Con una refinería Y las otras Refinerías Y Libertad Y Shushufindi ¿Acaso no tienen Los mismos problemas Que esmeraldas En cuanto a la calidad De los combustibles? Entonces Se trata de un Proyecto parcial De una solución Parcial A esta problemática Que hemos descrito Pero permítame Aclarar un asunto El decreto El presidente De la república Al declarar Esta excepcionalidad Lo que termina Es que sea Una gestión Compastida Gestión Compastida Entre Petroecuador Es decir La empresa pública Y un Inversionista Privado Entonces Este término De la concesión A mí no me cuadra Mucho No me cuadra Mucho Si es que nos Atenemos A lo que dice El decreto Del presidente De la república La búsqueda En definitiva De un socio Y mire usted Si empata Eso Con lo que Dispone La ley Orgánica De empresas Públicas Que le permite Le faculta A la empresa Pública En este caso A Petroecuador Una amplia Capacidad Asociativa Puede formar Compañías De economía Mixta Puede celebrar Joint Ventures Puede formar Consorcios Celebrar contratos De asociación Etcétera Con el propósito De cumplir Sus propósitos Empresariales Entonces Aquí Dice Una delegación Perdón Dice no es cierto Una participación Conjunta Una gestión Compartida Entre la empresa Pública Y el inversionista Privado La modalidad Con la cual Vaya a producirse O deba cumplirse Esto que dispone El decreto Todavía no lo conozco Y entiendo Eso estará En los términos De referencia Doctor En todo caso Hay que tomar en cuenta Que el asunto Petrolero Es estratégico Pues Por supuesto No puede entregar Su total administración Y peor Su propiedad A manos A manos Extranjeras O a inversionistas Y tomando Otra cosa en cuenta Por 25 años En 25 años El inversionista Va a sacar con crece Los 2.400 millones Que invierta Pues A ver Verá Vamos de nuevo Retornemos a la Constitución de Montecristi La Constitución de Montecristi Efectivamente En el artículo 313 Reserva para el Estado La competencia Para administrar Para regular Para controlar Y gestionar Los sectores estratégicos Entre ellos Obviamente Los hidrocarburos Pero El artículo 316 De la misma Constitución Le permite Delegar A la iniciativa Privada O a la economía Popular y solidaria Delegar La gestión De esos sectores En casos Excepcionales Previstos En las respectivas De las leyes Aplicando eso Esa facultad Constitucional En el gobierno Anterior Del economista Correa Se entregó A la iniciativa Privada Se entregaron Varios campos Petroleros Usted se acordará De las joyas De la corona Acuérdese De Auga De Shushufindi De Libertadores De Kononaco Sí Etcétera Etcétera Y estuvo Listito Sacha Se entregó Se celebraron Contratos De servicios Con financiamiento Por 10 años Que luego Han sido Renovados Entonces Esta modalidad Esta facultad Constitucional Ha sido aplicada En una de las Fases de la industria En la explotación De petróleo Pero la industria Tiene otras fases Y la facultad Constitucional No está circunscrita Solamente a la fase De explotación Sino también A las otras Entonces Y así El decreto El presidente De la república Fundamenta Uno de los fundamentos Es precisamente El artículo 316 Que permite ¿No es cierto? La posibilidad De delegar A la iniciativa Privada La participación En estos sectores Estratégicos Doctor Podríamos decir Que dar por 25 años La gestión La administración De la refinería Es una especie De privatización Un poco disfrazada Porque en 25 años Doctor Yo le repito La pregunta El concesionario Va a sacar con creces Porque él va a poner Precios internacionales Del petróleo Pues A ver A ver Ahí yo creo que A ver Yo no conozco Los términos De la gasolina No conozco Los términos De referencia Yo de lo que entiendo De las declaraciones Públicas De los documentos Públicos Que se han publicado No es que El inversionista Va a establecer Los precios Del petróleo De los derivados Él lo que va a hacer Es a cobrar Una tarifa Por cada Barril Repinado ¿Sabe qué va a hacer Él? Él va a instalar Un tren De alta conversión Es decir Una instalación Adicional Para reprocesar Los residuos Que genera Este momento La refinería De esmeraldas Este momento La refinería De esmeraldas Genera más De 50 mil Barriles diarios De residuos Que no tienen Un valor Significativo Que no sirven Para el consumo Automotriz Entonces Esos 50 mil Barriles de residuos Van a ser Reprocesados En esta planta De alta conversión Y va a obtener Usted Diesel De calidad Ese es el Uno Uno De los De los Objetivos Entonces Estos señores Obviamente Yo no sé De dónde sacan Deben tener Alguna referencia A los 2.400 Misiones Yo creo que para eso Es la licitación Y verá Se verá cuánto Es lo que ellos Proponen O cuánto van a invertir Pero bien Entonces Aquí el asunto Es que ellos Van a recibir Una tarifa Por Barril Repinado Y se asumiría Vamos Si usted quiere Menos tiempo Menor cantidad De años De la De esta Asociación De esta Sociedad Simple y llanamente La tarifa Tendría que ser Mayor Es decir A mayor tiempo De amortización O De esta sociedad La tarifa Va a ser menor A menor tiempo La tarifa Tendría que ser Mayor Entonces En eso Hay que estar Muy claros El inversionista Obviamente Que va a recuperar Su inversión Y la utilidad Doctor Y puedes Pensar En 25 años Del Ecuador Para recuperar El manejo Y la gestión De la refinería De Esmeraldas Tendrá que pagar Algo al concesionario O pasará Lo que pasó Con Texaco Que el Ecuador Recibió una chatarra No, 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 no No, 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 no Yo creo que ahí también Hay que precisar Mire, a mí me correspondió Algunas partes De estos procesos Históricos Me correspondió Me correspondió Cuando Anglo Entregó la refinería Me correspondió Cuando los depósitos Le estoy hablando Desde el año 77 Que yo ingresé A la Corporación Estatal Petrolero Ecuatoriana Y entonces Fuimos pasando Por estos procesos Recibiendo De las compañías Extranjeras Y nos correspondió A fines de los 80 A inicios De los 90 Recibir Lo que Texaco Dejó Varios campos Petroleros Y varios de los que Le he dicho Las joyas de la corona Fueron operados Por la compañía Texaco Igual que el oleoducto Transecuatoriano El Sote Que todavía Lo tenemos Funcionando Entonces Y hay que acordarse También que los dos Últimos años De duración Del consorcio De vigencia Del consorcio Quien operó Fue Petroecuador Entonces No me parece Muy justo Decir que lo que Recibimos fue chatarra A mí En lo personal No me consta Que haya sido chatarra Lo que se recibió Pero obviamente Que la empresa Ganó dinero Vino Hizo dinero Y le correspondió Y dice Bueno y también Dejó un poco Contaminado al oriente Pero por supuesto Que sí Ese es otro Claro Pero por supuesto Que sí Es otro tema Que la verdad Doctor En todo caso A ver Conviene o no conviene Esta concesión Que está haciendo el gobierno Doctor Por una parte Por otra parte No sería más prudente Dejar que el próximo Gobierno Haga esa tarea Sería más coherente ¿Qué le parece a usted? A ver Coherente con el país No Coherente con los cálculos Políticos Sí Mire Si ya se esperó Un año y medio Que se demoró Por ineficiente Este gobierno En tomar la decisión Ineficientes Toman al año y medio Deberíamos esperar Prácticamente Otro año más Para una decisión Que no tiene que ser De gobierno Sino de estado Porque el problema Es del país Independientemente Del gobierno De la orientación Ideológica Del partido político Del nuevo gobierno ¿Acaso que no va a tener El mismo problema Del déficit De combustibles Y de los problemas De calidad De los combustibles? ¿Acaso no era Ya urgente Ayer solucionar Estos problemas? Entonces Yo en lo personal Yo digo Bueno Si los tiempos Los tiempos De este proceso Dan en determinado momento Porque si piden ampliaciones Etcétera Y se dan ampliaciones Y corresponde ya Que sea el otro gobierno El que adjudique Que lo sea Pero yo creo Que es hora de madurar Desde el punto de vista De los actores políticos Y considerar Que existen Problemas en el país Que tienen que ser Solucionados Con políticas de estado Mientras no haya Lo que usted dice Políticas de estado Vamos a seguir siempre Reinaugurando E inaugurando el país Pues lamentablemente Cada cuatro años Así sería Así sería Pero hay otro cuestionamiento Que hacen algunos sectores El señor ministro De energía El doctor Ortiz Él siempre ha estado Vinculado con las empresas Petroleras Ha estado vinculado Con grandes intereses Petroleros No le creo ¿No habrá conflicto De intereses ahí? No le creo Vea A mí me parece Que ese es uno De los aspectos Que deben exigir Los candidatos Los partidos políticos Las organizaciones sociales Las organizaciones Profesionales Todos los que estamos Involucrados Que exista transparencia En el proceso Eso es lo que hay Que exigir Y cuidar Le escuché En una entrevista En algún canal Al ministro decir Que van a conformar Una veeduría Con prestantes ciudadanos Bueno Que la conformen Ojalá sean representativos Y sean imparciales Estos que van a constituir La veeduría Pues entonces Ahí hay que estar pendientes Para que este proceso Sea Pero mire Efectivamente Que el ingeniero Ortiz Es público Y notorio Que ha estado Vinculado Con el sector Privado Y hace declaraciones Como que si sería Representante Del sector Privado A veces Pero Eso no quita De que hay un proyecto Y de que quienes van a participar Son los privados O sea claro Este es un proyecto Para que participen Los privados Porque si nosotros Tuviésemos otros Dos mil doscientos millones Para hacer lo que hicimos recién Con la repotenciación De la refinería Caramba Sería correcto Hacer eso O vamos por este esquema Vamos por este esquema Un esquema En el que podría haber Escúcheme por favor Un contrato De servicios Que Petroecuador Contrate A este socio A este Perdón A este privado Que le contrate Contrate los servicios Si A cambio de una tarifa Por barril Para que este Inversionista Efectúe todo Lo La instalación El montaje La operación De esta planta De alta conversión Para que Gerencie conjuntamente Porque A ver Hay otro problema En la refinería Esmeraldas Que es el de las emisiones Que produce La actividad industrial De la refinería Eso hay que corregir Aparte de la calidad De los combustibles Eso no tiene que ver Con la calidad De los combustibles La mala calidad De los combustibles Genera problemas De polución En las ciudades Cuando vamos Con los automotores Conduciendo Pero Hay problemas En el procesamiento En la refinería Y no se han instalado Los Instrumentos Los aparatos La tecnología Adecuada Para evitar Emisiones Y así Impedir Que la ciudad De Esmeraldas La provincia De Esmeraldas Se contamine Por la acción De la refinería De Esmeraldas Entonces se necesita Un gerenciamiento Ahí habría Un co-gerenciamiento Entonces yo no estoy De acuerdo Con que la refinería De Esmeraldas Se entregue Por 25 años Yo digo Está bien Lo que el presidente De la república Dice perfecto Una co-gestión Una co-gestión Y yo voy más allá Y soy específico Y digo Sería ideal Que Puerto Ecuador Contratase Los servicios A este privado Para que él Haga estos trabajos Y Cobre una tarifa Durante todo el tiempo Que corresponda De acuerdo a las corridas Económicas pertinentes El asunto es que Hay que solucionar Esos problemas Estamos conversando Esta tarde Con el doctor Luis Calero Experto Analista Petrolero Doctor en todo caso ¿Por qué los Candidatos Precandidatos No están diciendo Nada respecto a eso Porque ellos van a ser Los que van a coger El peso De la situación Del país En el caso Petrolero ¿Por qué no se pronuncian? Desconocen No les interesa ¿Qué es lo que pasa? Yo quisiera entender Que Este rato Están preocupados Obviamente En el tema De la calificación De sus listas De sus candidaturas A ver si entra Fulano Si se le descalifica Sultano Es decir Estos días Ellos Tienen otras Prioridades Y debe Entenderse Debe entenderse Que todos ellos Ya tienen un plan De gobierno Y yo diría Que esta Para una campaña Electoral No es una prioridad Con este tema De la refinería Que ellos Se pusieran A debatir A hacer propuestas No va a ser Electoralmente Lo adecuado Lo electoralmente Adecuado Está en otros ámbitos Está en otros En otras situaciones Entonces Si es que existirían Candidatos serios O candidaturas Serias Sólidas Deberían exponer Y este Debería ser Uno De los temas A debatirse Porque precisamente Porque precisamente El país Vean Yo le decía Voy a repetir Las cifras 600 millones En los últimos 15 años De importaciones 50 mil millones En un país Dolarizado 50 mil millones Se fueron afuera Por derivados Importados Es correcto Y es justo Para efectos De sostener De mantener La dolarización Que estemos Regresando tantos dólares Entonces Este tema Debería ser Si Uno De los aspectos Fundamentales En los planes De gobierno De los candidatos Ojalá lo veamos En los próximos días Después que se formalice Las candidaturas Y ya estén Fijos En la papeleta Hay un tema En el mismo caso Petrolero ¿Cómo ve usted El asunto De la fusión Entre Petroecuador Y Petroamazonas? ¿Cómo está avanzando Eso? ¿Y qué ganamos Con aquello? A ver Primero Voy por lo último Que usted pregunta Lo que se está haciendo Es recomponiendo Lo que el economista Correa Descompuso Él descompuso El esquema Al Separar La actividad De exploración Y explotación De petróleo De Petroecuador Y trasladarla A Petroamazonas Él descompuso Esa situación Él tenía Su esquema De política económica Basada En la explotación Petrolera En la disponibilidad Del crudo Para sus contratos Con China Etcétera Etcétera Entonces De una manera De igual manera Tardía El actual gobierno Dispuso La fusión De Petroamazonas Y Petroecuador Pero yo lo que dije Algún momento En algún medio Lo que costaba Hacer en 20 minutos El presidente De la república Dispuso Para que se hiciera En 20 meses Entonces Todavía están En el proceso Menos mal Que ya tomaron La decisión De que sea Quien absorba Que sea La empresa Petroecuador Porque Petroecuador Conservó Las actividades Básicas De la industria ¿No es cierto? Continuó con lo que es Refinación Transporte Almacenamiento Comercialización Mientras que Petroamazonas Tenía una de las actividades Entonces Lo lógico Era retomar Esa Y ponerla acá A funcionar Desde ese punto de vista Es correcta La decisión Lo que a mí No me parece Es pretender Convertirle a Petroecuador En una empresa De energía A ver Los hidrocarburos Son una fuente de energía Una de las fuentes de energía Pero eso no significa Que quisiéramos Como las grandes Transnacionales Etcétera Se convierten En empresas de energía Los objetivos De una transnacional No son los mismos Que los objetivos De una empresa pública Bien Entonces Es más En la estructura Del estado ecuatoriano Ya existe Una organización Ya existen Estamentos Encargados De lo que significan Las energías Alternativas Por ejemplo La geotermia Como fuente energética Está prevista En la ley Que corresponde Al sector eléctrico Eso allá Entonces Pretender que Petroecuador Sea una Empresa de energía A mí me parece Un despropósito Doctor Para terminar Una inquietud Que siempre me ha venido A la mente Petroecuador Es la que produce ¿No es cierto? Es la que genera El dinero Los recursos Pero el ministerio De finanzas Es el que se gasta Y no hay plata Para la inversión A través de Petroecuador ¿Qué le parece? Esa es la verdad Mire desde el 2008 La nueva constitución La nueva constitución Pretendió ir Digo yo A lo que ellos llamaban La Una economía Pospetrolera Y desvincula Del presupuesto Del estado Los ingresos Petroleros Y dice Que Los ingresos De las empresas Públicas Entre ellas Las que van a manejar El petróleo Por ejemplo Los ingresos De las empresas Públicas No deben formar Parte del presupuesto Del estado Primero Segundo Que solo Los excedentes Que generen Estas empresas Van al presupuesto Del estado Sin embargo Usted vea Desde el año 2009 Hasta el año 2020 Todos los presupuestos Del estado Parten Con la consideración Del precio del petróleo Del este Del este Nadie Ninguno de los gobiernos En ningún momento Ha cumplido Con lo que dispone La constitución Y Entonces Petroecuador Habría tenido Y Petroamazonas Habrían tenido Los suficientes Recursos Para poder Invertir Reinvertir Generar Excedentes Que irían Al presupuesto Del estado Para sus proyectos De carácter social Lo que puede Entonces Hay un incumplimiento De lo que dispone La constitución Es decir Se hace todo lo contrario De lo que La ley Lo que la constitución Dispone Y son hechos Por los mismos Por los mismos Que ahora gobierno Así es señor Para terminar Y agradecerle Su deferencia A nuestro programa En pocas palabras ¿Cuál es el futuro De la industria Petrolera ecuatoriana? Hasta que lleguen Las energías Alternativas Definitivamente Mire Yo creo que Lo de las energías Alternativas Es un tema Que va A A Conversarse Durante algún tiempo Tienen un crecimiento Rápido Sostenido Pero no en las dimensiones De lo que se requiere Como fuente de energía Y como generación De productos Y subproductos Que es la petroquímica Son cientos de miles De subproductos Generados por petróleo Que serán Irreemplazables Yo le veo No le veo Como competidor Allá A las energías Renovrables En el Ecuador No le veo Pero sí Me parece Indispensable Que mientras Los partidos políticos Que mientras Los políticos No propongan Políticas de Estado Planificación Estratégica De la energía En el país Mire usted Nosotros debemos Estar apuntando Al gas natural Y si no tenemos Cantidades suficientes Para que Parecería que no las hay En el Golfo de Guayaquil Que no nos disponemos A comprar A importar gas natural Todos los países Del mundo Están relacionados El gas natural Es mucho más barato Mucho menos contaminante Y puede generar Un cambio significativo Le pongo solo un ejemplo De lo que debería Constituir Una política De largo plazo En materia energética Y dentro de la materia Energética El tratamiento De los hidrocarburos ¿Sabe usted Mi estimado amigo ¿Cuál es el horizonte Petrolero del Ecuador? ¿Quién ha establecido Cuál debe ser La relación Reservas-producción? ¿Sabemos cuánto Tenemos de reservas Y para cuántos años Nos durará? Sabemos Algunos tenemos Información Pero vaya a ver Si a los políticos Les ha importado Un pepino Estos son temas Fundamentales Para el país Entonces El panorama Será sombrío En la medida En que no cobren Conciencia De planificar Estratégicamente Estos recursos Los políticos Lamentablemente Y con la corrupción En auge Estamos realmente Complicados Y es más Haciendo Retomando El nombre De un libro Que usted recordará El oro del diablo El oro del diablo El oro de la corrupción Y el oro de la pobreza Que lamentablemente Ojalá Algo rato Se piense En una política De estado Para utilizar Estos recursos Para sostener La vida La salud La educación Y todo lo que Pertenece al pueblo Costariano Doctor Muchas gracias Por su tiempo Por su paciencia Y por sus comentarios Muy amable No, muy amable Usted Y permítame concluir Yo desde hace algún Tiempo En solitario Vengo proponiendo La creación De un fondo Petrolero Yo decía Un fondo De la esperanza Y de la gratitud La esperanza Que sirva Para los Niños Y de la gratitud Para los De la tercera edad Un fondo Petrolero Un fondo Que se nutra De los ingresos Petroleros Un fondo De ahorro Y de inversión Ojalá Algún día Lleguemos a eso Ojalá Podramos Nosotros Ser beneficiarios De ese fondo Pues querido doctor Muy amable Muchas gracias Señoras y señores Muy amables Por la atención A este diálogo De pensamiento crítico A través de GASPA TV Ecuador Ha comparecido Doctor Luis Calero Experto petrolero Señores nos vemos mañana Hasta la próxima Somos Gafatv Online Desde Quito Ecuador Para todo el mundo Vodafone Baja Vodafone Vodafone Baja Vodafone Vodafone Gracias.